Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, súper pero súper feliz Ay, no me cabe la dicha en el corazón Shakira Isabel Mebarak Ripoll Vendrá a Colombia, concierto en Bogotá 26 de febrero Y este pecho, esta servidora muy seguramente allá está confiando en Dios En la Virgen, en los ángeles, en los arcángeles Confiando en Dios voy a estar allá ese 26 de febrero Para darles a ustedes los pormenores de todo lo que será este concierto monumental La última lectura que yo hice relacionada con respecto a nuestra divina Shakira Claro que sí, nos decía esa lectura que Shakira va a ser algo totalmente apoteósico, algo increíble Así que lo que viene va a ser una suma de récords Yo, tal vez lo dije hace nada, hace muy poquito Ayer incluso, que Shakira ya le tocó abrir espacio para dos conciertos en Argentina Yo pensaría que así va a ser aquí en Colombia, no se imaginan La gente está loca, la gente está realmente muy volcada hacia Shakira Yo estoy segura que Shakira no dimensionó Estoy segura que Shakira no dimensionó todo lo que iba a pasar con el tema de la gira Del tour de los conciertos Mucha gente se quedó por fuera Mucha gente me escribió amigas así, súper hiper mega, Shakir fans Si a mí no lo logramos, miren, yo la verdad no sé cómo lo logré Lo logramos porque Dios es muy grande Yo tengo un hijito adoptivo por allá, divino Un ex alumno mío que amo con el alma que adoro Y él desde ayer estaba No, ma, voy a estar muy juicioso, muy atento Y entonces, desde tres computadores allá en la oficina de él Conectado Ayer no se pudo Hasta que se pudo finalmente al siguiente día hoy Que esta lectura sale mañana jueves Y no lo creíamos, yo decía, no lo puedo creer Inicialmente íbamos para otra parte Para orientar al alta Esa era la idea Pero pues vamos a estar en el concierto de Shakira Que realmente es lo importante Vamos a estar en preferencial Con todo el amor, la felicidad Toca organizar la pinta, el outfit para ese día Porque nos toca irnos muy lobas Muy chaquirescas, muy lindas Ay, bueno, no Muy emocionada Y como siempre Mis queridas Shakifans Las personas que tanto aman a Shakira Empezando por esta servidora Por favor Me han llamado Xiaomi, por favor Tú no puedes dejar pasar Sabemos que el tema de Eh... Sean Didi Es un tema que vas a estar revisando en estos días Porque además te lo hemos pedido Pero por favor Lectura urgente Ya Para allá No da espera Dirigida a Shakira Pero por supuesto que sí Recuerden que Shakira es una de las consentidas Si no la más consentida de Somos ángeles Vamos a mirar Lectura para Shakira Isabel Mevará Y Paul En esta época En este presente En este hoy Que está haciendo historia Shakira haciendo historia Pese A la envidia Pese A los comentarios De muchos Que han dicho Que Shakira va a ser un fracaso Que Shakira Nada Que Shakira No va a ser realmente Apoteósica Ni va a llenar estadios En ninguna parte Claro que lo está haciendo Y lo está haciendo Maravillosamente bien Me encanta Estoy feliz Me encanta Porque voy a estar En el concierto De nuevo Con mi hija Me encanta Porque Amé estar con mi hija En el concierto De La Bichota Y ahora Voy a estar Con mi hija En el concierto De Shakira No lo puedo creer Voy a estar Con amigos Con personas Con las que Hicimos parche Ya Así que Bueno Demasiado emocionada Demasiado feliz Y ahora Con esta felicidad Vamos a hacer Una lectura Para nuestra querésima Shakira Uy que bonito Lo que estoy viendo Shakira Isabel Me baragripol Las lecturas Hechas últimamente Dirigidas hacia Shakira Realmente que son Lecturas que Se vienen dando De todas las formas Posibles Shakira triunfadora Shakira la que le ponen Trampitas Medios de comunicación Que quieren hablar Mal de ella Que incluso Hasta la han vinculado Con el caso de Didi Por querer hablar Por querer Sacarle A ella Negatividades De ningún lado Lo pueden hacer Porque es que miren Es más la gente Que la ama La gente que está Realmente puesta Para Shakira El 7 de copas Esta carta Del 7 de copas Desde el tarot Del zodíaco Nos está hablando Sobre una Shakira Que está ilusionada Que ha elegido Hacer esta gira Con todo el amor Del mundo Una mujer Que ahorita Está deseosa Y con el anhelo Grandísimo De sacar adelante Esta gira mundial Viene Shakira Con las mejores energías Yo les decía Shakira Para este 2024 Incluso Para el 2025 Va a estar Mejor dicho Increíble O sea Va a estar Haciendo algo histórico Va a romper Récords En todos Los ámbitos En muchas redes sociales Va a ser la reina Así que esto es algo Que lo llena Muchísimo de orgullo El 10 de oros Shakira Esta carta Del 10 de oros Tiene que ver Con riqueza Miren esta carta Riqueza Muchísima Pero muchísima abundancia Generosidad Increíble Miren esta carta Que es la carta Del 6 de bastos Bueno Esta carta Del 6 de bastos Tiene que ver Con victoria Tiene que ver Con orgullo Tiene que ver Con celebración De éxitos Para Shakira Así que Sumémosle A toda esta gira A todo lo que tiene Que ver Con este tour Que arranca Las mujeres ya no lloran Sumémosle Premios Que va a estar recibiendo No solamente Nominaciones Sino premios Que veo Que va a estar Recibiendo Próximamente Si no estoy mal En noviembre Hay algo relacionado Con premios Para Shakira Y va a ser una cosa Realmente Demasiado positiva Para sentir Bastante orgullo Así que Aquí le viene A Shakira Aparte De este tour Celebración Por victoria Por triunfos Es decir Shakira Próximamente Va a estar recibiendo Premios Si ustedes Lo van a estar Viendo en televisión Ahora vamos a mirar Pero como va a ser Shakira Si Shakira Ahorita mismo Arranca También su tour Bueno No implica Que no reciba Premios Esto no implica Para nada Que Shakira No esté En esta época Ganando Y arrasando Esta carta Es el paje De bastos Esta carta De el paje Bastos Tiene que ver Con exploración Entusiasmo Y espontaneidad De una cantante Que está siendo Muy estratégica Con un equipo De trabajo Que ustedes Se dieron cuenta Que ya envió Otro video De Shakira Pero ahorita Pero ahorita Si no estoy Mal Ustedes Me corrigen Este viernes Ya en nada También ya sale El video oficial De la canción Soltera Entonces es una Sumatoria De un marketing Que le ha caído Como anillo al dedo A Shakira Entonces esta es la Carta de la exploración De un equipo de trabajo Que está haciendo Absolutamente todo Y hasta más Para que Shakira Se luzca Ahorita Con un performance Que vamos a mirar Cómo va a darse Cómo va a ser En el futuro De esta gira mundial El rey de espadas Bueno esta carta Del rey de espadas Es una carta Muy disiente Habla nuevamente Sobre un hombre Que está siempre Cuidándole las espaldas A Shakira Un hombre Con una visión Muy amplia Muy generosa De la vida Un hombre Muy global Un hombre que al igual Que Shakira Es un hombre Bastante importante Y que Para la vida Shakira Está pintando O sea Para la vida Shakira Está presente Que la canción Es muy linda Que la canción Es bastante Atrayente La canción De soltera Claro que sí Pero que esté soltera Ya les he dicho Que así como que Tan solterita Y a la orden No Aquí aparece este hombre Un hombre muy global Un hombre que siempre Sale adelante Frente a soluciones Alternativas Y estrategias Y esto que significa Que ha de encontrarse Con Shakira De muchas maneras A escondidas Ha de encontrarse Con Shakira En espacios Y en tiempos En los que nosotros Bueno de pronto No sabemos mucho Pero ellos Si lo saben muy bien Aquí aparecen Ellos dos Con estrategia Con soluciones Con una vinculación Muy bonita En donde los dos Respetan sus espacios Sus tiempos Y sus diferentes carreras Mientras que viene Esta carta La carta del sumo sacerdote A perseguir Las energías De Gerard Piqué En nada En cualquier momento Y así es la vida Tan irónica Cuando Shakira Está recibiendo premios Cuando Shakira Está recibiendo galardones Próximamente Es probable Que Gerard Piqué Este bastante Preocupado Y esto Tiene una relación Directa Con el tema De las finanzas Y la economía Que él ha querido Mostrar en medios De comunicación Que no está tan mal Como la gente Está queriendo ver Para él Pero hay una crisis Hay una crisis A un Gerard Piqué Que está en crisis En esta época Que lo vamos a estar Viendo muy seguramente En tiempos venideros Antes de que termine Este año 2024 En situaciones La verdad Comprometedoras Con dificultades Con afugias Relacionadas Con el contexto Económico Con el tema Del dinero Con el tema De la plata Ahí está entonces La situación Que tiene que ver Con Gerard Piqué Viene la carta De la luna Esta carta De la luna Hablando de Nuestra queridísima Shakira Tiene que ver Con sueños Que se hacen realidad Con sensibilidad Con magia Con intuición Una Shakira Como la de las Como de la Como es La canción La de la intuición Una mujer Que ahorita Está soñando En grande Ahí aparece Nuestra Shakira Soñando Con anhelo Muy feliz Muy contenta El caballero De oros Esta carta De el caballero De oros Es una carta Que a todos Nos deja pensando Y uno dice Pero como así Esta carta Del caballero De oros Es una carta Muy linda Es una carta Muy bonita Y tiene que ver Con don William Mebarak Esta carta Del caballero De oros Tiene que ver Con dedicación Con constancia Con voluntad Con un hombre Que dice Yo no me quiero Perder este tour Un hombre Que al día de hoy Increíble Yo les he dicho a ustedes Si don William Mebarak Pasa el mes de octubre Del 2024 La verdad Está haciendo Todo Lo que está a su alcance Para apoyar a su hija Y que su hija Arranque Este tour Con la berraquera Y con la tenacidad De una mujer Como ella Por eso Don William Le marca De una manera Tan positiva A Shakira Me da emoción Siempre que hablo Don William Dedicación Voluntad Y un hombre Que está puesto Para su hija Para verla Triunfar En el futuro Para ver Como es que Su hija es feliz Aquí es donde El amor Se hace vida Siempre Y recuerdo Yo también A mi madre Que ha pasado Por circunstancias Difíciles Y sin embargo Está aquí conmigo Que cosa tan divina Que aparezca aquí Este caballero De oros Determinado Dedicado Con voluntad Dedicado A apoyar a su hija Porque él sabe Lo importante Que es la figura De él La figura paterna Si Doña Nidia Sigue haciendo Este báculo De amor Para Shakira Es imprescindible Don William En la vida De Shakira Esta carta Esta carta Es el 8 de bastos Esta carta Del 8 de bastos Nos habla Sobre Sincronicidad Sobre intuición Sobre resolución Sobre un equipo De trabajo Que tiene clarísimo Y calcado Y calcado El paso Así que Así que Por eso Por eso Les digo Que aquí Viene Entrada Un equipo De trabajo Que está Muy concentrado Y muy dirigido Hacia Shakira Vamos a mirar Ya lo había dicho Pero me encanta Hacer lecturas Relacionadas Con esta maravillosa Mujer Que la verdad Que nos hace sentir Demasiado orgulloso Yo la verdad Anhelo Bueno Yo sé que De pronto Shakira Pueda estar invitando A Carlitos Vives Al concierto En Barranquilla Creería yo No sé Pues se me ocurre Pero Yo sueño La verdad Yo sueño Que ojalá A nuestra queridísima Shakira Se le ocurra ¿Por qué no? Invitar a Carlos Vives A Bogotá Yo moriría La verdad Moriría De amor De felicidad Por allá De pronto Hay hartos Artistas colombianos De talla internacional Nacional Bueno etcétera Muy buenos Que pudieran estar Acompañando a Shakira Vamos a mirar Qué pasa Shakira y este tour Lo que viene para Shakira y este tour Que nada está En nada En noviembre Todo el mundo Va a estar allá Con la antena puesta Para mirar A nuestra Shakira Que arranca Por allá En Estados Unidos Y hay mucha gente Que ha pedido a Shakira En otros países Bueno Muchos países Le están A Shakira Exigiendo Que se presente En esos países Y Shakira Lo va a estar haciendo Pero lo que les decía Shakira No tenía en mente Que esto Fuera a ser tan Apoteósico Tan mundial No como ella Vamos a mirar La gira Las mujeres Ya no lloran Energías Que vienen a ser parte De este presente Para Shakira Para Shakira De verdad Que es que Shakira Está imparable Imparable Increíble Le le pon Su amiga Súper hermosa Shakira haciendo Lo propio Con ella Haciendo Cualquier cantidad De travesuras En el TikTok En YouTube En Instagram En Instagram Divina Nuestra Shakira Siendo esa mujer Auténtica Maravillosa Vamos a mirar Shakira Energías Para esta época Este presente Este hoy Relacionadas Con El tema De el tour Vamos a ver Cómo va a ser Ese tour Bueno Ya les he dicho Ya pinta De una manera Espectacular Bueno Increíble La verdad Sanando Totalmente Mostrando En buena parte Del tour Todo lo que tiene Que ver con Las mujeres Ya no lloran Pero también Veo que Shakira va a hacer Movimientos poderosos Relacionados Con Música Que para todos Los que hemos Seguido Su carrera Desde siempre Porque Shakira Pues hace parte De mi generación Por eso estoy Tan feliz Porque hace parte De mi generación Y Shakira Entonces Es como que Ella va a estar Haciendo un movimiento Poderoso Relacionado Con este tour Es decir Claro Las mujeres Ya no lloran Va a ser el presente Va a ser Su impronta En los conciertos Sin dejar de lado Que Shakira Nos va a mostrar Sorpresas Relacionadas Con lo que Ella ha sido En el pasado Con lo que Shakira En el pasado Nos ha mostrado A nivel musical Una sinfonía Grandiosa O sea Shakira Súper Hiper Mega Conectada Con nosotros Con las personas Que van a estar O que vamos a estar Muy atentos Allá en los diferentes Conciertos Mientras que De manera Totalmente Irónica Vamos a estar Viendo Allí A una persona Sufriendo Una persona Hecho Añicos Una persona Pasando por Circunstancias De dificultad Y bueno Eso lo vamos a tener Que mirar Más adelante Que va a estar Pasando con Piqué Porque es que Si siento Que hay una energía De una persona Que pueda estar Muy bajoneada Pero como les digo Una persona Que pueda estar Bajo la lupa O el escrutinio De otras personas A nivel de Imagen A nivel de Noticias Y noticias Que estoy viendo Que no van a ser Las mejores Posibilidades infinitas De que Shakira Rompa Records Que ya lo está Haciendo Y ustedes Están siendo Ahorita Testigos Shakira va a romper Records Posibilidades infinitas De que Shakira Haga conciertos Los duplique En todos los países Y vaya a más países Donde uno dice Bueno pero como que Que va a pasar Humos y espejos Mucha gente entristecida Mucha gente con ganas De ir a conciertos De Shakira Pero pues mira Esto tan lindo Pide un deseo Porque veo que Shakira va a atender A este tipo también De personas Que quedan por fuera De muchísimos fans O sea hay mucha gente Que bueno Y se los digo yo Hoy quedó mucha gente Aburrida Yo tengo Bastantes conocidos Y bastantes amigos Mis clientas Incluso Muchas son Shakifans Y me decían Si a mí Yo no lo puedo creer Que yo no vaya a ir Al concierto de Shakira Increíble Madrugamos Pero también les decía Que el viernes Hay otra posibilidad enorme De que exista Esta última Venta de boletas Para que mucha gente Vaya Pero yo creo que Esto Tiene que ver con que Shakira Nos cumpla Nos cumpla el deseo Nos cumpla el deseo Aquí en Colombia Por lo menos Ahorita lo estoy viendo De doblar El concierto De Bogotá Veo que Shakira Va a estar doblando Varios conciertos Porque miren Pide un deseo Gente muy Muy Digamos que en el limbo Molesta Porque Shakira No puede estar Y esto no solamente Está pasando en Colombia Ni va a pasar en Colombia Fíjense que ya está pasando En Argentina Y va a pasar En otros países Así que Shakira Va a estar puesta Para lo que ustedes Ni se alcancen A imaginar Ahora algunos dirán Ay O sea que Ahorita como que se apaga La velita del amor Como que la pasión Y el amor para Shakira Va a estar en un segundo plano Como les decía Hay un hombre Que es un caballero Con la espada Ahí al frente De Shakira Que dice Bueno yo Frente A los Conciertos de Shakira Y frente a lo que yo hago También Porque soy global Eso piensa el hombre Y todos también Vengo a Buscar soluciones Y estrategias Para encontrarme Con Shakira Así que Shakira se encuentra Con su galán Eso si no No nos quepa La menor duda Que no se ve Todos los días Que no comparten Todos los días Obviamente que no Porque cada uno Tiene una vida propia Pero esto no significa Bajo ninguna circunstancia Que Shakira Y este Chocorramito Maravilloso Y fantástico No tengan Oportunidad De encontrarse Lo hacen Lo hacen A espaldas De La Comunicación Mediática De la comunicación De los medios De comunicación Que son tan Mediáticos Que a veces Son tan fuertes Y que a ratito Suelen ser un poquito Impertinentes Pero que lo Que lo hacen Lo hacen Vamos a mirar Energías para Nuestra divina Shakira Ya para finalizar Esta lectura Como les digo Le vienen Premios Ahorita En esta época Viene que Shakira Va a batir Va a romper Récords Y va a tener Que duplicar Conciertos En varios países Y en otros países En donde no se ha presentado Se va a tener Que presentar Nuestra Querísima Shakira Vamos a mirar Energías Relacionadas Con El amor Para Shakira En esta época En este presente En este ahora Shakira Y el amor Vamos a mirar Shakira Y el amor Será que si hay un tiempo Miren que lindo Que sale en esta Lectura Don William A mi esto me parece Espectacular De lógica Que los niños Siempre van a estar allí Con nuestra querísima Shakira Miren Esta carta tan bella La carta del número 21 La carta del mundo Si Esta carta nos habla Y está representada Por el arcángel San Miguel Que de hecho San Miguel Es el que rompe Con miedos Y nos habla Sobre un final Muy feliz Con respecto al amor Completar un círculo Que necesita Completar ella Ahorita Que tiene que ver Con su vida Que tiene que ver Con su mundo Musical Así que Aquí habla Sobre desarrollo Y comprensión espiritual Dos personas Que son capaces De comprender Que Hay momentos Para cada Circunstancia Y que los dos Están viviendo Cosas que no pueden Dejar de vivir Cada uno Desde su Diferente Profesión El cabal El caballo El arcángel San Gabriel Estamos hablando Del amor Habla sobre Un hombre Que percibe A Shakira Este hombre Sir Lewis Hamilton Que lo estoy viendo Desde hace ya un tiempo Como una mujer segura Entusiasta Esta valiente Y con bastante carisma Una persona Con gran Pasión En la relación Una mujer Que sabe Qué hacer Con respecto A la relación Y que cada vez Se hace más dueña Del corazón La veo muy fuerte El 5 De todo lo que viene De todo lo que viene A ser de manera Tan extraordinariamente Positivo En la vida De ella La carta De la fuerza Este ángel Aquí ha abrazado A un león El arcángel Ariel Es el que representa Esta carta Nos habla sobre Fuerza Gracia Confianza En sí misma Confianza En sí mismo Y perdonarse Mutuamente Los dos Porque en el pasado Los dos Tuvieron sus Rosecillos Esta es una relación Que ha tenido Sus más y sus menos Pero que se ha venido Consolidando Poco a poco El 6 Del arcaje San Rafaelito Que nos muestra A una pareja Que a veces Parecen como Niños Chiquitos Como personas Que cuando se encuentran Reavivan Cada vez que se encuentran Una relación Súper linda Viene una carta De una epifanía De una revelación Que va a tener Shakira en el futuro Con respecto a este galán Es decir En el futuro Vamos a saber Es probable Que ella en el futuro No los quiera comentar Así sea de poquito Pero ella va a tener Una revelación Es decir Una sorpresa Que este galán Va a querer darle A Shakira Y esto podría estar Pintando en futuros tiempos Puede ser que en enero Del próximo año Sepamos algo Muy 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 importante Relacionado con Shakira Y el amor Pero el amor Pinta la vida De Shakira En este presente Con mucho respeto En donde cada quien Sabe el papel Que juega en la vida Del otro Y sabe lo importante Que es para el otro Su profesión Tanto el uno Como el otro Este es el presente Este es el hoy El ahora El ahora de Shakira Isabel Mebaragripol Así que recuerda Que si no te has Suscrito a mi canal Ojalá que esta sea La oportunidad Para que te suscribas Para que me regales Un like Para que actives De la campanita De la campanita de notificaciones Y lógicamente También para que me regales Comentarios Relacionados con esta lectura Que como todas Se hace con inmensísimo amor Y con mucho respeto Para ustedes Comunidad Divina Somos Ángeles Nos vemos pronto Los quiero Muchísimo Bendiciones Mili Chao